Palmas arriba Y los reyes, reyes, reyes de la cumbia Cándale mi rey Lloro por quererte Por amarte, por desearte Ay lloro mi amor Por quererte Por amarte, por desearte Ay cariño Ay mi vida Nunca, pero nunca Me abandones cariñito Mi amor Nunca, nunca, nunca Pero nunca Me abandones cariñito ¿Y dónde está la gente? La gente más alente, más arriba Aquí está, salud, salud ¿Quiénes son los que mandan esta noche a sus casas? Los hombres son las mujeres Los marones, los marones ¿Dónde están las mujeres? Los hombres son las mujeres Y todo el mundo conmigo Con la mano arriba ¿Y cómo se llama tu grupo? Néctar, 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 néctar ¿Y se lo dicen? ¿Y se lo dicen? Davis Orozco El hombre espectáculo en el país ¡Díselo! El número uno Yo lloro Por quererte Por amarte Por desearte Ay lloro mi amor Por quererte Por amarte Por desearte ¡Canta conmigo! Ay cariño Yo no escucho nada Ay mi vida Nunca Nunca Pero nunca Me abandones cariñito Nunca, nunca, nunca Pero nunca Me abandones cariñito Salud, salud Bailando, haciendo Dando una vueltita La rondita Eso, eso El trencito, el trencito Pegadito En trencito te voy a llevar ¡Feliz año, mi gente! ¡Claro, música! Haciendo el pasito Ahí va, ahí va Eso Ay, así Ay, ay ¡Ahora! ¡En la ola! La gente ya reventó ¡Feliz año! ¿Dónde está la gente?